¡Vamos con la caballona, Cintia Rodríguez! A ver, Ricardo, tengo frijoles. Ah, esa es compañería... ¡Vamos, Cintia Rodríguez, danse dado! Con sonríe no llega a fallar. No, se volvió bien raro. Bota chueco, bota chueco. ¿De qué me estás hablando? ¿Aquí le pasa luego la gente? Se volvió el marido, bueno. No, hombres. No, ya está. Diez segundos, corre tiempo. ¡Ahora! De la historia, de la leyenda de fuegos. De libros. De libros. El contador de libros. El escritor de libros. ¡Tiempo! No adivinaron. El narrador de libros. Incorrecto. El editor de libros.